Luego hay que pensar, esto es muy sencillo de hacer, coge todas las características de tu casa, pues armarios empotrados, suelos de parqué, ventanas de aluminio, doble eclistramiento en la terraza, trastero, tú coges todo eso y ahora piensa cuál es el beneficio de eso, o sea, hazte una característica más beneficio. Vale, cuál es el beneficio de estas características, lo que son características, qué beneficios tiene. Este es un ejercicio que es sencillo de hacer, que requiere un poco de tiempo, pero que nos va a permitir dar una imagen muchísimo más persuasiva.